Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo videoblog en este caso, aquí Juan93 y como estáis viendo estamos en Gandía, sí, primera parte, sí, Gandía primera parte porque vamos a empezar, los viajes empiezan hoy, pues empezamos con Gandía, exactamente un destino inesperado porque yo pensaba en Pedreguer, pero bueno, es lo que hay, nos tocaba Gandía, así que vamos a visitar la ciudad, a ver qué nos ofrece, como bien lo habéis visto en el anterior vídeo he probado con la cámara de fotos, pero hoy voy a recurrir a lo de siempre que es el móvil, bueno, vamos a visitar un poco Gandía, va a haber dos zonas que visitaré, pero una será en noviembre, el de hoy va a ser por dentro, y por cierto, la mala noticia que aquí puedo dar es que Teurada, bueno, hay idea más de descartada, sí, he excluido, así que, Teurada no será, será el único lugar que no voy a poder pisar, Teurada no va a ser el único lugar que voy a pisar, así que, al fin y al cabo, pero bueno, basta de Teurada, vamos a lo que importa, al presente que es Gandía, como digo, es el primer vídeo de los dos que voy a hacer, porque el primero va a ser por de la ciudad, después será la playa en noviembre, dos meses, dale like, suscribiros si no estáis aún, y vamos a empezar, sí, David Bisbal también atuará aquí en Gandía, el 1 de octubre, además, porque como muchos ya sabéis, actuó recientemente en Antinient, durante las fiestas de muertos cristianos, pues bueno, actuarán también aquí, así que ya lo saben, en un habitante de Gandía, David Bisbal actuará el 1 de octubre, a las 10, en el Instituto María Enriquez, María Enriquez encima, bueno, otro corte, y ya nos vemos. Mira que tenemos aquí, María Enrique de Luna, fue lo que esa, eh, entre 1434 y 1539, bueno, historia viva de Gandía, al fin y al cabo, no puede ser gente de Gandía, bueno, me voy, que te estoy molestando a los monjes, nos vemos enseguida, en otro corte, bueno, empezamos la saga, la saga, la saga y los viajes, claro, es lo que hay, hace mucha calor, es verdad, estamos en septiembre todavía, estamos en verano, aún, así que, es lo que hay, hace mucho calor, por eso elegí esta ruta, dentro de la ciudad, para no moverme de calor, pues si voy ahora a la playa, estamos muertos, llego muerto antes de llegar ahí, pero tranquilos, ya llegaré ahí, más adelante, ahora os ofrezco unas vistas, nos vemos en unos instantes. Bueno, el río Selfies, este río es, llega al COI, de hecho, como pueden ver, a otro puente, o en el video, no, de Noris, bueno, no está mal, el río Selfies, Asumirás la voz de un pueblo, y serás la voz del teu pueblo, y serás para siempre poble. Vicent Andrés Estrelles Gracias por el castellano, y por el valenciano a veces, también. Muy bien, en fin, seguimos adelante, por Gandía. Bueno, la iglesia de Gandía, ahí lo tienen. Muy grande, está muy alto. Bueno, primera iglesia de la temporada. Ahora que estoy aquí, aprovecho que, en todos los viajes, no necesariamente iré a la iglesia, porque algunos estarán muy lejos del campo, como el Gambello, que he mirado recientemente. Así que, en su lugar, se da visitas a la playa. Eso también sucederá en la Legandía, también, cuando sea de noviembre, pues, será igual. En lugar de venir aquí, otra vez, o sea, repetir otra vez el mismo recorrido, pues, iré más para allá, al aeropuerto de la playa. Eso es solo un aviso, ¿eh? Bueno, ya vamos a volver al campo, aunque he visto el corte tiempo que ha pasado. Lo mismo me ha dado un poco más. Pero bueno, ya veremos. Pajarito. Este tipo de pájaro no he visto nunca. ¿Habéis oído? Se ha ido para abajo. Se ha ido para abajo. Esto será, a lo mejor, una pieza de antigüedad de los trenes. Ahora que de acuerdo, en Alfira también lo hay. También hay uno de estos. Eso es porque estoy cerca de la estación. La estación de Gandía. Donde, creo que ahí es donde termina. Si no me acuerdo, es la línea de silla de Valencia a Gandía, pasando por silla. Donde hasta silla, mi mente, se difulcaba con la línea de Moisent. Pues aquí es donde concluye. De hecho, si nos acercamos un poco más, veréis el terminal. Bueno, y del autobús. Ahí está. ¡Gandía! Ahí lo tenéis, Gandía. Bueno. Voy un poco para allá y ya ir al Guillermo Laue. Donde le paso al conjunto de Luis, que hoy juega su primera partida en primera nacional. Nos vemos enseguida. Bueno, me he desviado un poco porque, con lo que ya acaba el paseo tan pronto, pues bueno, me he desviado un poco. Pero bueno, ya no doy nada, llegaré a la salida. Así que, bueno. Como decía, la teulada está escurida, así que nos queda... No tendremos ni un partido menos. Y por ende, un viaje menos. Es lo que hay. Es lo que hay, pero bueno. Yo he intentado encontrar una manera de volver. Como bienvenido, claro. Uff, es que hace mucha calor y eso es. Uff. Por cierto, pronto en nada, esta volva desaparecerá. Esta volva desaparecerá en nada. Y ahora paso... Un globo sin barba. Eso lo veréis en el próximo video log. La de Pedro de Guerra. Que será en nada, en unas semanas. Porque primero tenemos el de Villalonga. Villalonga. Después esta. Y ahora, y después tendrá el otro. Así que bueno. Y ya que estoy, vamos a hacer... Voy a hacer esto... Sobre el momento. Vamos a ver qué es este. Pero bueno. Supongo que el que sea de Gandía lo conoce mejor que yo. Si lo saben, definirme en comentarios. ¿Cómo se llama este personaje? Pues no tiene placa detrás. Pero bueno. Tuvo espada o katana, no sé. Vamos a ver. Vamos a ir por detrás. No. No hay ninguna placa ni nada. A ver, será Andrés y Bernón. Es la calle. O el momento de esta iglesia que hay. No lo sé. Pero en fin. No lo sé. ¿Qué pasó? Soy Andrés. Te voy a dar un bonifico por el... Lo sé. El humor no es mi fuerte. En fin. Sigamos. Bueno. Bueno, chicos. Es la hora de ir terminando. Mi paso por Gandía. Un poco accidentada, por cierto. Pero bueno. En nada. Voy a volver ya al campo de fútbol. Y vamos a pasar a la cama de fotos. Para ofreceros el partido. El primer partido del Olímpico. El B. Frente al Club de Fútbol Gandía B. Que es el primer rival. De esta temporada. Así que... Bueno. Es muy grande la ciudad. Muy grande. Es muy chimo. Es muy chimo. Que bueno. Que... Que vamos a pasar a partido. Con Luis y compañía. Y eso. Recuerden que en noviembre... Volveré aquí otra vez. Solo que el rumbo va a ser distinto. La de hoy ha sido para buscar a la iglesia. Y ahora... Y en noviembre va a ser al contrario. Será a la playa. Al grau de Gandía. Así que bueno. No os enrazo más. Lo estoy deseando. Ver al equipo de Luis en acción. Así que... Os doy paso con ellos. Nos vemos al descanso. Como siempre. Nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 de los córneres voy a llamarles a estos en el partido ya llevan como 30 con ellos como 30 pero madre mía es este equipo es el equipo local sin dudas el rey de los de los córneros madre mía si es una certifica de todos los grupos el grandías y había la palma pero claro como sólo voy a ver el olímpico el b no puedo no puedo ir a mí muy bien los datos hay otro equipo que sea es aún más que ha sacado más jóvenes que estos del grandía la decisión que es lo mismo con el sumar otro ya sean 31 decimos tenemos que no no más por favor pero malización no es córner para que pueda para los nuestros ahí tenéis a dani el auto del único gol del partido y bueno ya es que me tenéis ups yo pensé que sería el portal de la grabación bueno chicos final del partido 0-1 hemos ganado 3 puntos para nosotros que se van a la pativa ha sido un partido muy complicado en lo que el grandía ha sido el rey de reyes de los córneres hasta promesos 35 40 no lo sé no puedo contar muy bien no soy muy experto en eso de los datos bueno pero al momento es el primer partido queda mucha vida por delante así que veremos en peregría si ganaremos también voy grabando porque no está viendo toda la gente y bueno bueno qué eso ha sido todo por hoy me despido ya el próximo lo que será en pedreguer que está más ayudante de estos pocos y demás por cierto el individuo parece la ciudad de esporte a mí me di cuenta bueno bueno que bueno que ya me despido lo dicho el próximo biologo será en el próximo biologo será en pedreguer lugar inédito a diferencia de aquí y con permiso de las chavalas de abajo me despido like un like bien gordo suscribidos si aún no lo estáis incluidas incluidos los de candilla podéis suscribiros si queréis y bueno y bueno guillermo la we nos vemos en dos meses porque en dos meses volvemos a jugar aquí volver aquí en dos meses así que hasta entonces adiós hasta luego chavales y chavalas a a a a a sí a a a a a a a a a� lowest ensuite